¡Estoy muy impresionado! ¡Se llena la casa otra vez! ¡Los seres humanos quieren platicar! ¡Quieren abrazos! ¡Quieren cantar! No sé qué está pasando Que todo está al revés Si recordáramos más cotidianamente Que vivir es mágico Seríamos todos mejores personas ¿Cómo la gente elijo una canción? Porque esa canción tiene magia Me encantaría que ya, si fuese magia Que hagamos todo así Y todos seamos de la misma clase social Todos hayamos podido estudiar Yo lo que diría es arreglo mágico Sería que la gelatina engorda y la pizza no No busques más disculpas Mírame bien A la cuenta de tres Seré capaz de esfumarme Uno Dos Tres Te veo tan distinta Pues ahí dentro No la tenían esa, ¿no? ¡Es magia! Mírame Creo que lo tengo Ser terreno también Ya analicé tu cara Lo mágico es Parece medio de autoayuga Lo que voy a decir Poder despertar en el adulto Ese niño que vos Claro Si logro eso Esa campela roja para mí es magia El ejemplo que tienen las chicas Viendo una mujer en el escenario Dentro del mundo mágico Es siendo serruchada Siendo atravesada por un Siendo asistente Tiene que ver con lo vedado que estaba estudiar para las mujeres Ser mago Para ser mago uno tiene que saber de muchas cosas Y tengo más Y mucho más En tus manos mágicas, Nacho Mira, coloca una mano así Y ahora así, sí, sí Ponemos la otra arriba Haciendo un sándwich Un sándwich Que sería un sándwich a la carta Magos Magas Cajas misteriosas Sí Naipes Varitas Nudos Pañuelos Galeras Nada por aquí Nada por allá Secretos Misterios Mil cosas Yo no creo en nada Pero me encanta No entender lo que está pasando Ese poder que tiene el arte De llegar a lo más profundo De las personas Me parece algo Mágico E inexplicable Y fabuloso A mí me gustaría tener la seguridad del mago ¿Qué tiene de mágico el mundo? ¿Nos gusta que nos sorprendan? ¿Hay más magia cuando somos chicos? ¿Vamos perdiendo el asombro con el tiempo? De todo eso vamos a hablar Creo que la magia es una escapatoria que encontramos para seguir confiando que quedan cosas afuera Concentrate Pensá una palabra A la cuenta de tres Te la voy a adivinar Uno Dos Tres Pensaste en Fa Fa ¿Será que no me amas? Gracias por venir ¿Sí? Vamos a hablar de la magia La magia Algo misterioso Extraño Todo lo que no tiene una respuesta Es porque es mágico Mira vos ¿Sí? De pequeño Todo lo que no hay una respuesta Al pedido gastando en terapia Y sí Y enseguida uno responde Ah, porque esto es magia Claro ¿Sí? Y listo De esa forma ya se conforma Las religiones Tantas cosas que uno dice ¿Qué pasa? ¿Cómo fue esto? Es así Sucedió así Es raro Donde vivimos El mundo La existencia nuestra En el universo Todo es extraño Es mágico Esa es la forma de responder A todo esto ¿Sí? Cuando somos pequeños De pequeños La inocencia Estábamos fascinados Todo nos parecía mágico Todo ¿No? El padre venía Y te Te daba de comer Te hacía el avioncito Y vos te alucinabas Con el avioncito Y morfabas Y de esa forma Te engañaba ¿Eh? Y te decía Que papá Noel tal cosa Y que después Los reyes magos El ratón Pérez El viejo de la bolsa También para darte miedo El cuco El cuco El FMI El FMI Exacto ¿Sí? Yo como judío Quedé afuera un montón Un montón Ni papá Noel ¿Cómo no? Hay magia también Hay cosas mágicas ahí Sí, hay, hay, hay Los descuentos Y cuando sos chico Muchas cosas A mí me alucinaba Por ejemplo El maíz blanco Que lo metías En una olla Y abrías una tapa Y se transformaba En pochoclo Era magia Total Claro Una magia cotidiana Cotidiana Exactamente ¿Qué cosas Qué magia es cotidiana Por ejemplo No, pero que nosotros Damos por Por olvidado La magia Porque despertarse Y abrir los ojos Es magia Respirar Es magia Ver Es magia Escuchar Es magia Si recordáramos Más cotidianamente Que vivir Es mágico Seríamos todos Mejores personas Fá Termino Fá 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 No entiendo No entiendo Cómo andan Las cosas La licuadora Es magia Para mí O sea La tele ¿Por qué? La tele Hay gente adentro Yo hasta Yo ahora ya me hago El boludo Pero en realidad No tengo La menor idea Por qué Desde un lugar Que hay gente Viene a mi pantalla El señor Ponele No sé por qué No entiendo Cómo anda Nada de ninguna cosa Por eso te cobran Tan caro Cuando te lo tienen Que reparar ¿Viste? Claro Puede ser Hay alguien que sabe El mecánico El auto El fax Si hay algo Mágico De la era moderna Que no es tan moderno Ya Es el fax Que ya es una antigüedad Ya no se usa más Sí Pero es inexplicable Es inexplicable Hay una explicación Que me dieron varias veces Pero También por ejemplo Yo Que hace un rato Estaba hablando con mi hijo Que está en otro lugar En otro país Y yo digo ¿Cómo va a ver Me está escuchando ahora? O le hago una video Yo me digo ¿Cómo está viendo ahora Si él está O sea Cruzar todo el océano Para No entiendo Y eso es Recontra Archimagia Para mí Que locura Que yo pueda escucharlo Ya en este momento Ahora mismo Los dos estamos Hablando ¿No? Y vivimos Yo estoy acá Y él está En no sé dónde Entendés Que cruzar todo el El planeta Para llegar ahí Eso me parece Re loco Te matan los que te lo explican Y te viste Te defenestran No entendés Que son Como tipo Claro Boludo Elegítan la magia Claro Claro Eso No perder la ilusión ¿Qué cosas les llama la atención? Juanchi A mí me llama la atención Cuando una canción funciona Y otras no Cuando una le pones Amor Y no sé Trabajo En la composición En la preproducción En la producción En el final Gastás guita Todo Y de repente Un tema que no pensaba Y de repente Tiene magia Yo prefiero elegir Que sea esa descripción De la magia Porque no tiene otra explicación Si no O las canciones de cancha Hablábamos con un chico recién acá ¿Cómo la gente elige una canción? Porque esa canción tiene magia A veces se eligen canciones Que no tienen estribillo No sé El tema de Estelares Ella dijo Cantan el verso No cantan el estribillo ¿Y por qué? No sé Ahí hay magia Algo llegó Conectó la música con la gente Público Hinchada Y yo lo llamo magia eso No hay otra forma De explicarlo Quintín No Recién pensaba Que los trucos Sorprenden Una sola vez No son trucos Son efectos de magia Bueno Él es mago de oficio Sí Bueno es un mago más No pero es verdad De amateur Y entonces En un momento Yo tenía dos opciones Que era bueno Trabajar Conmigo mismo En un proceso De capaz de psicoanálisis O de autoconocimiento Y pelar un truco nuevo O cambiar de público Cambiar de persona Que tengo enfrente Ajá Entonces me vine a vivir A Buenos Aires Y yo soy Rosarino Y dije Listo A todos estos Les voy a hacer El mismo truco de siempre En vez de renovarme A mí mismo Cambio de público Sí Y se te va acabando el público Es que me voy a ir a vivir A otro lugar Dentro del pueblo Esa es la magia del teatro Porque todas las noches Uno La gente cree que uno hace lo mismo Pero no hace lo mismo Pero no es porque uno se lo proponga Es que es el público El que está trabajando El público no sabe Cuánto trabaja Y es un trabajo silencioso Te va mandando mensajes Mensajes que no son Ni el aplauso Ni la risa Van por otro lado Y eso sí que es mágico Porque desde que empieza Un espectáculo Hasta que pasa un tiempo El espectáculo O la canción O el poema O lo que sea Es otro Y es otro Gracias a cómo se escuchó A cómo se observó A cómo se vio Y ese proceso No tiene explicación Como para nosotros El televisor O la computadora Bueno, eso todavía Gracias a Dios Nadie lo pudo descifrar Porque en cuanto Yo soy una artista De antes Entonces Es como respeto Todas esas cosas A mí me gusta estar Escondida No escondida Así no De la gente Porque la amo a la gente Y después de mi show Me quedo un año Con la gente Sacándome 200 fotos Pero antes Si no rompo La magia del artista Me quieren ver Cómo estoy peinada Si me baño o no Si estoy perfumada Entonces si yo aparezco Como antes O me cruzo Para vestirme En el baño Yo canto en bailes A veces Si queda allá O no voy vestida Porque es largo el viaje Y me tengo que vestir En algún lugar Y ya pasar por ahí Ya vestida de Gladys La bomba tucumana Digo, no sirve así No me gusta a mí A mí me gusta aparecer Cuando dicen Y está con nosotros Gladys La bomba tucumana Y yo aparezco Chá, larga mi banda Y yo subo y canto Y esa cosa Esa energía Que decía recién El misterio Mantener el misterio Claro, la magia El misterio Todo, ¿entendés? Claro, claro Me parece que eso Por lo menos Yo lo utilizo siempre Todos los días de mi vida El misterio es fundamental ¿Eh? El misterio es fundamental El misterio es lo que sostiene la vida Claro La muerte, el amor La vida Es misterio Por eso Existe nuestra profesión Y vos no me lo preguntaste Pero yo te voy a contestar Que es lo mágico para mí Siento que soy Tengo como oficio el de mago Sí Lo mágico es Parece medio de autoayuda Lo que voy a decir Poder despertar en el adulto Ese niño Claro Si logro eso Esa campela roja Para mí es magia Sí No es roja Magia, magia Magia El que te la vendió Pero está bien lo que dicen Los magos lo que hacen Es llevarlos A, digamos A ese momento De ingenuidad total Sí Que es la niñez Pienso que ese es lo central De nuestro oficio De nuestra labor Sí Es raro el mago Sí Son raros los magos Para mí no Para mí no es muy normal Es raro una maga No creo que Es raro una maga Hablo una maga Que es muy rara Más raro que maga No, pero ahí Dos magas Dos magas Dos magas Más raro Tiene que ver con la magia Del artista Después de ahí Todo se desprende Sí Es como si Todo es magia La señora es magia pura Sí La señora es magia pura El señor es magia Vos sos magia O sea Todos somos magia En nuestro arte ¿No? Sí Porque despertamos eso La ilusión Esa cosa que el espectador Puede volar Puede ir a tu mundo Podés presentarle tu mundo Por más loco que te parezca Y lo compartís con Con los espectadores Y es ahí Donde sucede Ese ida y vuelta Que completa El momento artístico Para mí Pero el mago Que ya se ponen Nombres especiales Richard Ronson Bueno, pero todos Tenemos un nombre artístico En definitiva Es un nombre de superhéroe Claro Ese es el nombre Es el nombre De escondite No nos escondemos Sí Y en una época Se utilizaba Bueno, Adrián Guerra Justo no tiene nombre artístico No Pero lo tuve Lo tuve Antes de ser Adrián Guerra Yo era Ramblar Uy, de verdad Adrián Guerra Rompió con la tradición Sí, yo rompí con la Acá, ¿no? Él es el culpable Yo fui el culpable acá En el local Porque ya en otros países No Pero sí Estaba de moda El seudónimo Que es lo que decía Yo tuve varios también Tuve que cambiar Por cuestiones legales Pero Sí, vos tuviste muchos Sabés que nuestros antiguos maestros Nos aconsejaban Primero que tengamos Un seudónimo Que no se decía Seudónimo Se decía Nombre artístico Nombre artístico Y nos aconsejaban Que cuando animábamos Las fiestas infantiles Que así empezamos Y continuamos Sigo haciéndolo En el mantel De la mesa Con letras de lentejuela Le pongamos nuestro nombre Para que todo el mundo Sepa cuál es nuestro nombre ¿No es cierto? Hermoso Eso era fundamental Y los flequitos Los flequitos Claro, los flecos Que siempre están Entonces yo tengo un mantel Que dice Merpín Que es mi nombre artístico Yo tenía mi valija Que decía El mago de la valija Nitsuga Ese era mi nombre artístico Nitsuga Es un nombre oriental Oriental Misterio Pero no Es Agustín al revés Es mi nombre real Agustín Yo me había Me había hecho un cartel Y lo miré en el espejo En el espejo Me gusta más Nitsuga Me parece que Agustín Y ahí quedó Vos regalás espejos ¿Cómo, cómo? Vos regalás espejos Al público Claro Nitsuga Agustín Nitsuga Sí Nitsuga En esa época Le preguntabas ¿Cómo andás? ¿Bien? Is, is Te decía Porque hablaba al revés Imaginás que yo Me hubiera pasado lo mismo Que pongo Moldaski al revés ¿Cómo sería? A ver No sé No podía Improducir Bueno, Leonardo Da Vinci Tenía un diario Que escribía al revés Y solo se podía leer Frente al espejo Ah, bueno Un enfermo Vos sabías que La mujer del Mago Sin Dientes Tiene un programa A la tarde así De variedades Maga Sin Dientes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes P 오� mulher Buenas tardes La mujer La mujer P 예뻔�� vocal No Buenas tardes Para Segunda U Cu Beijo Pues Lo Buenas tardes Gotta Lo Tu Buenas tardes C Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes S diversity Vale Buenas tardes B Kellーフ Buenas tardes Un aplauso muy fuerte para la señorita Nacha Guevara ¿Cómo están? Gracias por lo de señorita Bueno, vamos a hacer una canción que es de mi nuevo álbum es un trabajo diferente, nuevo donde he escrito algunas de las canciones aquí está, creo que está por aquí Fer que sos el padre de esa obra ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Bueno, ¿dónde estés? Gracias Gracias, gracias, gracias Así que vamos a hacer una de esas canciones y estaba leyendo justo hace un ratito una cosa que escribió un poeta inglés que sirve mucho para introducir la canción y dice esto Cualquier cosa que le des a una mujer ella lo hará mejor Si le das su semen te dará un hijo Si le das una casa te dará un hogar Si le das alimentos te dará una comida Ella engrandece y multiplica cualquier cosa que le des Ahora, si le das basura prepárate para recibir toneladas de mierda Llegaste con flores poemas, sonrisas, bombones baratos y un par de camisas Yo estaba tranquila serena, aburrida con la guardia baja y entraste a mi vida como un elefante por una vitrina con tu gen animal tu violencia verbal y tu abuso sexual que nunca termina No vuelvas con flores Ni con tus excesos Después de insultarme No vuelvas con besos Te vas de mi vida Lleva lo que quieras El divi y el gato y la puta heladera Te saco de cuajo Comprate una vida y ándate al carajo Andate al carajo Me encierras con llave Y pretendes que te ame Un empujoncito Una bofetada Me tiras al piso Me quemas la cara Te vas al carajo Lleva lo que quieras El divi y el gato Y la puta heladera Te saco de cuajo Comprate una vida Y ándate al carajo Ándate al carajo Naya Guevara ¡Bravo! ¿Y ustedes cortan algún señor para empatar? A ver, un poco de todo. Yo fui para tener muchos años de grandes ilusiones. Esto quería contar, que voy a abrir un poco la cocina. Hay diferentes ramas de la magia. No es que todos hacemos todo. Cada uno se especializa. Sí, hay magos, hay señores en esta mesa que hacen todo, porque vienen de la escuela. Después tenemos ramas de, por ejemplo, el que canta ópera y canta tango, pero no es especialista. Entonces acá en la magia a mí me cuesta siempre un poco explicarlo, porque me preguntan a qué tipo de magia me dedico, porque yo no hago magia hablada, y hago magia de escena. Entonces, bueno, es como mi especialidad. Si me piden magia hablada, y sí, bueno, lo hago. La explicación de la magia, perdón, de la magia de escena, es una magia de escenario acompañada con música, y la música tiene que ver también en el acto, que van apareciendo, desapareciendo, cambiando de color cosas. Sí, o bueno, en mi caso, armo personajes, y esos personajes tienen un universo, pero son arriba del escenario, y mostrando ese universo de ese personaje. Entonces es muy difícil explicar dentro de lo que uno tiene preestipulado como mago, lo que yo hago. Porque, bueno, hay una rama, ¿no? Entonces existe la magia de Parlor, que es la hablada, la magia de salón, existe la magia de escena, las grandes ilusiones, que es esto de cortar y... Cortar, sí, la magia de cerca, la magia. Sí, que hacemos de todo. Igual ahora hay como un nuevo... Las grandes ilusiones ya se hacen desde otros argumentos y desde otros lugares, ¿no? Ajá, fue cambiando. Sí, con más dramaturgia y contando... Pero sí, también hacemos grandes ilusiones. Históricamente, las grandes ilusiones eran el sometimiento de la mujer hecha por un hombre, básicamente. Los cuchillos, todas esas cosas. Sí, claro, era someter a una mujer a tortura, básicamente es eso. Fue inventado en el año 1922 por un señor que se llamó Pity Selbit, inventó el juego de la mujer serruchada, y a partir de ahí fue un furor, todos los magos empezaron a comprar serruchos y mujeres. Lo hacía con la sierra circular grande. Y luego, un señor llamado Horace Goldin, cuyo nombre verdadero era Hyman Goldstein, y se llamaba Horace Goldin, inventó hacer el mismo número con una sierra circular, con una sierra... Se llamaba Basal Illusion. Tecnología. Claro, de la época. Es decir, el efecto se inventó en enero de 1922, o sea, 100 años de que el mago viene serruchando mujeres. Ahora no está bien visto eso. A veces filosofando un poco la gente, preguntándome, che, ¿por qué no hay tantas mujeres en la magia? Y quizás, una de las teorías, pero obviamente no es que hay una ley, pero una de las teorías puede ser que el ejemplo que tienen las chicas viendo una mujer en el escenario dentro del mundo mágico es siendo serruchada, siendo atravesada por un... Partener, asistente. Siendo asistente, pero siendo como... Le sacan la cabeza. Un objeto, un objeto. Un maltrato, además. Lo que pasa es que esto viene de la historia muy anterior que tiene que ver con lo vedado que estaba estudiar para las mujeres. Ser mago, para ser mago, uno tiene que saber de muchas cosas. No es solamente estudiar el efecto, sino saber de física, de química, inventar sus propias cosas, porque estos eran los magos de fin de siglo antepasado. Alquimistas también. Claro. Que, bueno, hoy existe mucha gente que va y compra algo, un efecto que puede hacer cualquiera de nosotros y que no tiene que ver con el tipo de magia que por ahí... Hay gente que vende cajas de magia. Bueno, que vende... No, pero está bien. Bueno, pará. Así empezó. No, no, Rada. Yo te voy a defender en esta. Te voy a defender en esta. Así empezaron todos, con una caja de mago. Menos yo, todo el resto empezó así. Está en el auto. Llegó una cajita de magia y empezó. Así que, mirá. Mirá cómo te defiendo. Eyal, Eyal, ¿qué es este misterio de la ilusión? No, tranquilo. Qué lindo hablar ahora, la verdad, re fácil. Sí. No, me parece que estoy de acuerdo con todo lo que dijo la mesa, en líneas generales, en cualquiera de las vertientes que hubo hasta ahora disponibles. Y, no, me parece que está bueno en términos de ilusión todo lo que nos conecta con la posibilidad de que haya cosas que todavía no conocemos del mundo, ¿no? Con la idea de que hay cosas que se nos escapan, a las que no podemos acceder. La magia me parece que es un recuerdo, más allá de después si hay un truco de fondo o cuál es la búsqueda de cada uno, a mí me interesa que me digan los trucos. Me rompen las pelotas y irme con el misterio. Se los digo a título personal. No, no, no. De alguna opinión mía. Pará, pará. A todo bien con la profesión y todo. Mándenme después por mail que hicieron porque la paso como el culo en la semana. Sí. Pero, pasado ese momento, creo que está bueno a mí, yo sí soy muy defensor de dejar un resto, ¿no? De permitirse pensar que hay cosas que uno no llega a controlar, no accede. Porque al final el mundo, si solo fuera, digamos, la mesa, esto que tocamos y que vemos, sería parcialmente desilusionante. Y creo que la magia es una escapatoria que encontramos para seguir confiando que quedan cosas afuera. Y hay un montón de gente, después de lo que escuchaba que decías de la música, me parece que sí hay algo muy mágico cuando uno escucha una letra que le dice algo que le está pasando en la vida. Saber que hay otra persona en el mundo totalmente desconocida que es capaz de decirme algo significativo a mí. Yo veía el cuadro de Fontana Rosa con Buggy el Aceitoso y pienso eso que es lo clásico, eso que atraviesa el tiempo, ese pasado que siempre es presente porque nos dice algo a nosotros, bueno, eso también es muy mágico para mí. Muy bien. ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Galia! Ahí está. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos con la magia? Dios. No, pienso que el arte me parece lo más mágico que hay en el mundo. Escuchar una canción y ponerte de buen humor, escuchar, estar triste y que una canción te acompañe, ver una película y sentirte reconfortado como si te dieran un abrazo. Ese poder que tiene el arte de llegar a lo más profundo de las personas me parece algo mágico e inexplicable y fabuloso a lo que me entrego de lleno. Cuando necesito magia voy al arte. Exacto, entregarse, ¿no es cierto? A eso. Perdóname, pero quiero decir, me quedó algo que dijo él que es fundamental. Viste que él dijo un poco en broma, un poco en serio, a mí me da bronca cuando no me quieren explicar. Es decir, en realidad ahí está el basamento de nuestro oficio. Ese es el mejor público, el tipo que no quiere ser engañado y es la tarea del mago al fin del show ganárselo. Lograr que el tipo no quiera saber más como es el secreto sino que disfrutar. Porque al principio, porque la magia es un arte que primero ataca al intelecto y después al sentimiento. Contrario, como por ejemplo sería la música, que la música es el sentimiento puro. La magia primero tiene que romper la barrera del pensamiento. Que el espectáculo dice, no puede ser lo que estoy viendo, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Y al final dice, no, ¿qué me importa? Si me lo estoy pasando bien y estoy divirtiendo. Volviendo a lo que decía Galia, qué buena que es, como esa idea de la magia, que nosotros sabemos que Darín es un actor que vive en Palermo, que le va bien, que habló con Fantino, que se viralizó. Pero cuando lo estamos viendo, no, es un abogado, están problemas, corre, y nos olvidamos que es una persona, nos olvidamos que hay cámara, que hubo un maquillador, que hubo un vestuarita, es buenísimo que podamos juntos tener como ese pacto de ficción y de creer que eso que no está pasando, está pasando. Porque nos da placer, justamente. Lito, ¿qué haces, Lito? ¿Qué haces, querido? Bien. Lito hace música, hace magia, desde hace años. Todos hacemos magia acá. Sí. Sí, absolutamente. Me siento honrado, Mexi, siempre de venir acá. Es una hermosura. Yo creo que sí, estamos de acuerdo todos. Es que el ser es mágico. Estar aquí es mágico, despertarse cada mañana. Pero está bueno darle una importancia a eso, ser consciente. Claro. De que esto no es una boluda, es de ganarguita. Hay una cosa que está mucho más buena que a veces no la perdemos. Claro, nos acostumbramos ya a que es así. A que salga el sol. A que salga el sol. Exacto. Gracias. 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 Un aplauso para el señor Agustín Aristarán. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que ya no me besas. ¿Cómo hacer? Que anoche en la playa, no me dejaste amarte. Algo entre nosotros no va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé. Te veo tan distante, te veo tan distinta, pues hay dentro tuyo otra mujer. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Noche, playa, lluvia, será que no me amas Noche, playa, lluvia, será que no me amas No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho, como ves Ayer no te importaba amar bajo la lluvia Hoy no te diviertes, ya lo sé No culpes a la noche, no, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Noche, playa, lluvia, será que no me amas Noche, naya, lluvia, ¿será que no me amas? Noche, no, no volvés a la playa, no volvés a la lluvia, ¿será que no me amas? No volvés a la noche, no volvés a la playa, no volvés a la lluvia, ¿será que no me amas? Agustín Aritarán El niño está entregado El más grande por ahí con el mago Está viendo de cómo se hace Aparece el mago enmascarado O manos mágicas cuando era chico yo Que quería ver cómo era el truco ¿Se acuerdan? Sí Y que Yo sabés que Creo que está vivo aún El mago que hacía las manos mágicas Se llama Leo Benke Se llama Leo Benke Debe tener como 90 años Tiene cuerpo, tiene todo Cualquier cosa que vos quieras saber de magia A cualquier hora después de las 4 de la tarde Lo llamás a Mertín Y él tiene toda la data Es un prolífico autor de libros Escribió como 20 libros de magia Leo Benke ¿Pero qué les pasa con esas personas que desnudan? Y te cuentan Y te sacan de esa ilusión Y te explican cómo son las cosas Había un programa Yo creo que hay dos grados Uno era las manos mágicas Que fue un ciclo maravilloso Que inspiraba, motivaba a aprender magia Con trucos sencillos Y eso creo que todos nos criamos Con las manos mágicas Y con las cajas de magia En esa época Mertín me da fe Pero claro, las cajas de magia Y el ciclo Los magia show Los magia show Y por supuesto las manos mágicas Y después Creo que vos te referías Y acá a Roberto Hablado mío Que fue el mago mascarado ¿No? Que ya fue Solo banco fuerte No No Quiero dar maquino Hoy Hoy vino con todo Yo soy del interior Mi infancia Estudiar magia Era muy difícil para mí Muy difícil Entonces ¿Qué tenía que hacer? Era ahorrar guita Haciendo eventos infantiles Siendo muy pequeño Me daba mucha felicidad Juntaba plata Y mandaba a comprarme trucos Y libros A la gran ciudad No existía internet No había la globalización Que hay hoy ¿Qué pasó? Cuando apareció el mago mascarado Despertó una locura En mí también De verlo Porque estaba aprendiendo magia De verdad Y también el mago mascarado En su segunda vuelta Hizo que Un montón de magos Tengan que tirar Sus trucos de mierda Que venían haciendo Hace 50 años Y hacer cosas nuevas Porque lo que venían haciendo Era una mierda Atrás de la otra Todos haciendo lo mismo Entonces el mago mascarado Me dio primero Un aventón De aprendizaje Y como segunda vuelta Tuvieron que renovar la magia Porque El mago mascarado En un punto rara Es así El mago mascarado Cuyo verdadero nombre Es Val Valentino Val Valentino Que se sepa Que se sepa En un punto rara Es así Que es verdad Que hay gente Que estaba muy interesada Entonces le están enseñando Aprende Pero para mi Lo malo de eso Es que llega a todo el público Hasta los que no están interesados Y solo quieren saber el truco Entonces es Ah ya se como es Listo Chao listo Ya no me importa Más nada No ahí perdón Me parece que ahí Es donde interviene La magia del performer Porque vos podes hacer Un efecto Que lo conozca Todo el mundo El método Y los magos Que estén mirando Saben de que estoy hablando Y si vos sos un performer Con pisada Con parada Y con autoridad Arriba del escenario Te olvidás De como está flotando eso Es verdad Que también la gente Se olvida de como es Pero Ahí importa mucho La presentación Como uno viste Que se transforme En un hecho artístico Claro Porque no me gustaría Esa es la diferencia Entre hacer un grupo Y hacer magia Que quede la falsa La falsa impresión Inexacta impresión De que la magia Son solo los juegos de magia La magia fundamentalmente Es el mago Quien la hace El factor humano Como cualquier performer Fue un artista de variedad En general Porque también se dice La magia es el chamuyo Que tenés No, no es el chamuyo Es el hecho artístico Que vos transformes En una trampa Que es poner un meñique Para trabar una carta Eso es el truco Y lo que explicaba Valentino El mago mascarado Eran trucos Era el engranaje Para después Eso convertirlo En algo que emocione a alguien Que convenza Que conmueva Que le pase algo Al espectador Necesitás Todo lo demás Valentino Este señor Val Valentino Me encanta que sabés los nombres Toda la data Toda la data Cualquier mago lo sabe Diego de la Te digo algo Yo no soy Yo no soy Se hace en la capa de arriba Cualquier mago lo sabe Diego de la vega es el zorro Te aviso Antes de que hubiera vos Un detallito Quiero decir De Val Valentino El mago mascarado El tipo Es muy increíble Como logró hacer ese espectáculo Todo eso Sin mostrar la cara El arma fundamental El arma El arma y alma Fundamental del mago Es la cara Los ojos Y la sonrisa Sin eso no hay magia Y este yo no sé cómo hizo Con una máscara Total Mirá Hay solamente dos casos En la historia De grandes magos Que no utilizaron Ni la sonrisa Ni la mirada El único mago Que no utilizó Nunca la mirada Nunca miró al público Se llamó Channing Pollock El que inventó La magia de aparición De Palomas Que estaba Él se vendía como El hombre más bello del mundo Y uno de los magos mejores del mundo Nunca miraba al público Muy humilde Humildísimo Si lo viste Te das cuenta Que se quedó horrible Y nunca No Nunca miraba al público Y otro Y el mejor mago De toda la historia Que fue argentino Nunca sonrió Que es René Labán No sonreía nunca Es verdad No se puede hacer más lento Claro Solamente lo podía hacer él Los genios pueden hacer eso solamente Y dos magos Que pusieron a la Argentina En el mundo En un lugar muy importante René Labán Sin lugar a dudas Siendo de los mejores artistas No magos O sea Artistas Que dio la Argentina Y Fantasio Que ha sido Le puso el nombre El mismísimo Walter Disney O sea Walt Disney Y le puso el nombre Fantasio Era el mago favorito De Walt Disney Y trabajó en el The Boat de los Beatles Sí Porque fueron Fueron los dos Los dos magos Que trabajaron en el show De Ed Salido René Labán Y Fantasio Y fue uno de los que inauguró La televisión color En el mundo Fue Fantasio Sí señor Fantasio Con el acto de la cera Haciendo un acto de pañuelos De pañuelos Sí señor Inspirado en Ade Duval Porque Ed Sullivan No no Pero esto no Cualquier aficionado a la magia sabe esto Cualquiera lo sabe No 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 por favor No yo fui Te confío No Yo soy un resentido No mirá Hubo un señor Que se llamó Ade Duval Que no me acuerdo El nombre verdadero Era el seudónimo Ade Duval Tenía un nombre verdadero Que no me acuerdo ahora Grave falla Que fue famoso Por hacer un acto de sedas Hacía aparecer Kilómetros y kilómetros De seda ponye La seda japonesa Muy cara Ese hombre murió en los años 60 Ed Sullivan de niño lo vio Y le pregunta a Fantasio ¿Vos podés hacer eso Que hacía Ade Duval? Y Fantasio Y sí lógico Y no tenía ni idea Pero lo armó Eso me lo contó el mismo Fantasio Entonces pidió un presupuesto A la televisora Le dieron ese dinero Y con ese dinero Digamos compró la cantidad de sedas Y armó el acto de Ade Duval Que fue para la inauguración De la primera transmisión en color Y eso está en Youtube Lo pueden ver Sí Sí Coloring Act De la boca Él hacía ese efecto Perdóname ¿No hace un blendo? Sí, un blendo gigante El blendo es un efecto de magia Que son pañuelos separados Que se transforman en un pañuelo En un pañuelo gigante Y él hacía un blendo Con un pañuelo blanco y negro Y después se transformaban A pañuelos de colores Y ahí es cuando va un chabón Y prende el switch De la color televisión mundial En ese cambio de pañuelos Me encanta oír hablar de la magia Pero quiero verla Acá, Adrián En Youtube Fantástico No, no Aquí Sin nada Vamos a hacerle Vamos a hacer una magia Adrián te va a hacer una magia Acá para Nacha ¿Quieren? Vamos a dedicar Acá se ve bien Corremos un poquito Sí ¿Estamos acá o no? Estamos Es bien, ¿no? Hermoso Bueno, he traído acá Unas cartitas de póker Para que te pete el micrófono Voy a descansar así Si no Si hay cositas Si no me haces de jirafa Y yo Sí ¿Cómo te fue en el programa? Bien, muy bien Quedé así Tuve que hacer mucha magia Bueno Sacamos el comodín Baraja de póker Sí Francesa Esta del casino ¿Está bien? Entonces vamos a Alguien que nombre una carta Acá, Nacha Nacha Nombre una carta cualquiera Cualquiera Ocho de diamantes ¿Por algo especial? ¿O se te ocurrió nomás? Ocho de diamantes ¿Te gustó? Bueno, entonces Me encantó Yo voy a intentar Es difícil hacer magia, perdón Con otros magos No A veces ¿Va cómo los miran? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Ellos son Así como Son amigos Todos y amigas Pero aparte Roberto Esto no se sabe Lo difícil es que te interrumpan El señor Es campeón mundial de magia real Adrián Guerra Campeón mundial argentino Junto con el señor Pero Ganó en el 94 en Japón Si no me equivoco Sí señor Sí señor Ahora no me saques Es un 7 de corazón No, no Recordemos la carta Recordemos la carta Ocho de diamantes Ocho de diamantes Bueno Para los artistas Es choto Los artistas del público No, no Acá no Acá no No es fácil ¿Por qué? Vos decís que yo voy a tu show Y no me río Lo que pasa es que tu ambiente es una mierda Los magos somos divinos Los magos sí No somos resentidos Sí, sí Ahora si querés lo hablamos Bueno Nacha Apretás el botoncito Imaginario Ocho de diamantes dijiste ¿Sí o no? Así entonces Tiene que haber subido El ocho de diamantes Porque viste con la carta especial Que mirá Si la pones abajo O bien abajo así Y apretás Ya sube Mirá Hay gente que dice Estoy desconfiando Ocho de diamantes Oso Borné ¿No? Porque dice Le dio De plata A Nacha Le dio plata Entonces ¿Quién quiere nombrar una carta? A ver Estamos con un restaurante Laburamos a la carta ¿Qué la dice? ¿Cuál es uno de El as de? ¿Qué? El as de picas El as de picas El as de picas El as de picas Si picas rascamos Bueno Entonces Ahí Dijiste la carta Y me quedé así Inmóvil Y tu nombre es Gladys Todos sabemos que es Gladys Podrían ser llamados Guillermina Roberta No, pero se llaman Gladys Bueno Entonces Gladys y el as de picas Dijiste Muy bien Entonces vamos a deletrear tu nombre Mirá Una letra por carta Una carta por letra Mirá La G La L La 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 D La I La S Y tiene que estar Después de Gladys La carta Que vos dijiste Y tiene que ser Yes El as de picas No, es muy loco Me muero Saludo Saludo a ambos Me encanta No, es muy loco No, es muy loco No, es muy loco Con H Claro Con Y Yo si tengo a Roberto Le digo Roberto Sí R H O D H Pero hoy porque tengo suerte Y hay buena onda Hoy porque tengo suerte No sale Juanchi ¿Quieres nombrar alguna o no? Porque Juanchi tampoco cree en la magia ¿No? No, creo que no Nunca me dio Cuatro de tréboles Cuatro de tréboles Siempre que nombran Me quedo así congelado Como Walt Disney Esto quiero aclararlo Bueno, entonces Es para Miren, porque no Porque si no la gente dice Mueve así toda En tus manos mágicas Nacho Mira, coloca una mano así Y ahora Así, sí, sí Y ahora ponemos la otra arriba Haciendo un sándwich Un sándwich Que sería un sándwich a la carta Bueno Repetí la Sutil Repetí la carta Repetí la carta Cuatro de qué era? De treo De treo Bueno, el cuatro de treo Puede estar en la posición 20 En la posición 30 No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos We don't know where the car In the deck Manejo el húngaro Bueno Hacé un poquito así Y vas a ver cómo sube Mirá Ya está en lugar 10 Lugar 5 4, 3, 2, 1 Ella hizo nombrar La carta que él nombró Él nombró la carta Yo dejé el mazo No hice ningún movimiento Vos misma Da vuelta la carta de arriba Mostrala a todos Porque si es el cuatro de treo Hoy combi al casino Estamos Con el mago La mago Nacha Un aplauso Impresionante Impresionante Un aplauso muy fuerte Para Gladys La bomba tucumana Muchas gracias Un honor Un honor Vamos a ver qué sale acá Con los changos Con todos estos maestros Ahí va Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harta de rogar Como la gloria Y ya no puedo más Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quito más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Y quiero ser algo más que eso Melancolía Y ya no puedo más Se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora ¿Por qué? Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harta de rodar Como la gloria Morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor Por amor no quito más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Y quiero ser algo más que eso Melancolía ¡Gracias! 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 Chicos, muchas gracias, músicos, hermosos, públicos. Gracias, chicos. Qué hermoso, muchas gracias. ¡Glali! A ver. Bueno, yo quería decirles que a mí me encanta la cartomagia y me encanta mezclar esto con la tecnología. No sé si vieron alguna vez. Sí, te he visto. Magia con tecno. No. No. Tenía que decir que sí, sí. No, no. Tenía el micrófono, tenía el micrófono así por hablar. De hecho, mejor si no lo vieron. Me encanta escuchar que no lo han visto. Entonces, quiero jugar, pero con ustedes, si no tienen problema. Joder, ningún problema. ¿Mandás un WhatsApp, algo raro? O sea... No, no, no. En realidad es mezclar. Obviamente lo de las cartas, que ya, obviamente, que conocen. Tengo miedo que me bloquee. ¿A él le gusta esto? ¿Qué es esto? Me muero. Qué divino. Nosotros que mezclamos y se nos quedan. Claro. Bueno, y... Quiero que elijan una. Sí. ¿Una carta? Sí. A ver, 8 de corazón. No te molesta elegir. Pero mirá, vamos a elegirla como al azar. O sea, yo las paso así y vos me decís alto. Alto. Perfecto. Eh, bueno. O sea, que quedó. No, no, no. Es la misma. No, no, no. 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 Bueno, última vez que la voy a mostrar, todo el mazo mezclado. Y ahora, ¿cómo venís con la imaginación? Uh. Uh. No entendí eso. Eso quería escuchar. Yo te voy a lanzar la carta elegida. Va a salir invisible desde más y vos, ¡pah! En el aire la agarraste. Qué fuerte, Juan. Pero la elegida, no cualquiera. ¿Estás listo? ¿Preparado? Preparate para cachar. Va. Lento, ¿no? En cámara lenta. No, no, no. Me tardó un poquito, Juan. Me agarró la carta. Máulita. En cámara lenta. Escuchame. Necesito que ahora la dobles en cuatro. O sea, a la mitad y después otra vez a la mitad. Así queda como un cuadradito chiquitito. Listo, ya está, chiquitito. ¿Sí? Ahí está. No, no, tengo nada. Pátamelo por acá. Gracias. No voy a... No, no, no. Se va, se va. Ahí está, listo. Quiero mostrar la que está ahí hasta último... Sí, sí. Exactamente. Mirá, acá hay mucha luz. Es un estudio. Hay veces que no hay tanta luz. Entonces, yo lo que traigo siempre es como una pantalla para colocar la carta elegida adentro del celular. Joder, sí. Y acá está la carta elegida de Roberto. ¿Está doblada? Che, muy bien doblada, de hecho, ¿eh? Sí, se ve que está ahí. Claro, la gente me dice, ¿cómo sé que esta es la elegida? Bueno, hay que confiar. La voy a sacar igualmente, pero para sacarla con magia y para sacarla con magia tiene que ser toda así. ¡Mentira! ¡No, no, no, no! Ahora que salga de la pantalla a la mano, pero obviamente que no puede ser cualquiera. Ahí está. Mirá. El ocho de diamantes. ¡Muy bien! Yo la recibí, la recibí, la hablé y la devolví. Impresionante. Mirá que bien, Moldácki lo está haciendo. Vamos ya, el casino. Mirá, mirá Moldácki. Ahí está, es un genio. ¿Qué hago? ¿Te animás? Sí, te animo. A ver acá, nos va a proponer algo Agustín. No es magia. Sí. No es magia, voy a explicar qué es lo que voy a hacer. Bien. Voy a analizar tu cara y después voy a adivinar lo que sucede ahí. Quiero que tires el mazo, el mazo, perdón, el dado de arriba de la mesa. Cayó un número. Un cuatro. Cuatro. ¿Está bien? Puedes tirarlo de vuelta, tirarlo de vuelta. Bien. Un seis. ¿Sí? Ahora lo que vas a hacer, lo vas a tirar y solamente lo vas a mirar vos. O sea, no lo tengo que ver yo, lo pueden ver los demás y lo vas a tapar. Ok. ¿Sí? Para que yo no lo pueda ver. Haciendo un cuenquito. Yo me voy a dar vuelta, no te preocupes. Lo tirás, cae, hace un cuenquito. Vos no mires que sos mago porque si no van a decir, che, se lo dice de alguna forma. Vos lo tirás y me avisas. Voy, eh. Vos tampoco. ¿Está? Y hace un cuenquito que quede boca arriba. ¿Estamos? Listo. ¿Listo? Sí. No lo vi, eh. Que lo vea él. Mirame. Creo que lo tengo. Se te re notamex. Ya analicé tu cara. Voy a decir del uno al seis, en todos me vas a decir que no. ¿Estamos de acuerdo? Uno. No. Dos. No. Tres. No. Cuatro. No. Sí. Es facilísimo, boludo, no, levantarlo. Vamos de vuelta. Es muy fácil adivinarlo. Es buen público, me dicen. Muy peligroso. Vamos. No es mentir. Estamos en vivo. Lo tenés, tirálo. Pero tenías. Todos me decís que no. Va, va, eh. No miren. Miren ustedes para que vean de qué se trata y él lo está mirando. Tenía mucha cara. ¿Ya está? Ya está, ya está, bro. Listo. Mirame. Sí. Bancame. Uno. No. Dos. No. Tres. No. Cuatro. No. Cinco. No. Seis. No. En uno solamente cerró los ojos. En uno. En lo que dijiste. En uno de los números cerraste los ojos. Voy a preguntártelo de vuelta. Intentá dejar la cara lo más quieta posible. Uno. No. Dos. No. Tres. No. Cuatro. No. Cinco. Seis. No. Es el dos. Obvio. Levantá la mano. Levantá la mano. Es el dos. Está ahí. Lo vamos a hacer una vez más. Una vez más. Vale, vale. No le parás. Te agradezco mucho. Una vez más. Mex, ya sabés el secreto. Me di cuenta por cómo hacés unos micro movimientos faciales. Hacelo de vuelta. Moves cara de luz. A mí. Mex, escuchamos una cosa. Sí. Pásame el lado. Disimula. Disimula. No es necesario que lo tapes tanto. Disimula. Quédate relajado porque está presionando mucho. Me siento más tranquilo si lo tapo más. Tapalo como quieras. Ahí está. Va, eh. Tiralo, Mex. Mezclaro, tiralo. Yo no quiero mezclar. Bueno. ¿Lo tenés? Listo. ¿Listo, Mex? Sí. La cara de foca. Uno. No. Dos. No. Tres. No. Cuatro. No tengo que ni seguir. Ya sé que es el dos de vuelta. Increíble. Levantá la mano. Es el dos. Mirá, Mex, lo que vamos a hacer ahora. Mex, lo vas a mezclar, lo vas a tirar y no vas a mirar el número. Ajá. Nadie lo va a mirar. Ok. Estamos ni vos ni nadie. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Un fibrón. ¿Ustedes charlaron previamente antes? No, nada. Tuvimos sexo. Nada más. No puedo creer. Mex. Y no nos besamos. Nosotros lo charlaron seguro. Es solamente sexo sin besarnos. Listo, Mex. Tiralo, que nadie lo vea. Nadie lo vea. Ni yo. Nadie. 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 Mex, quiero que te conectes con el dado internamente. Fá. Lo tenés. Ahora, quiero que empieces a repetir los números del 1 al 6 en tu mente. Nada más. Repetirlos con este tempo. Vos sos músico, lo sabés. Un, dos. No lo digas. En tu mente, en tu mente. ¿Listo? Sí, sí, sí. Mex, recién, mirá, voy a primero a dibujar el número. Recién ahora, vos espialo. Solamente vos. Ya está escrito acá el número. Miralo. Ya está. ¿Listo? Sí. Mex, decilo en voz alta ahora. Ahora, uno. El número uno es el número uno. Señorita Lle, ¿qué análisis puede hacer de esto? Yo estaba pensando en algunas cosas que se dijeron en la mesa, que es la necesidad que tenemos de creer. Yo no creo en nada. Pero me encanta no entender lo que está pasando. Me encanta no entender cómo hacen con el dado. Me encanta sentirme totalmente estúpida diciendo, todos lo saben en la mesa menos yo. Todos lo entienden. Entonces hay una búsqueda de acercarnos un poco a ese misterio. Voy a debatir un poco con algunas cosas que dijeron que tienen que ver con mostrar los trucos. Todos sabemos que los trucos que se muestran no son los más importantes. Si yo me compro todas las cajas de magia, veo todos los videos en YouTube que existen de magia, yo sé que no estoy llegando al nudo de la magia. Sé que son como entretenimientos, casi placebos para acercarnos a la magia. Pero cuando vemos cualquier cosa hecha por profesionales, decimos, esto es otra cosa. Yo puedo imitar, puedo saber. De hecho, la pregunta que me hago, que no tengo respuesta, es, aún hoy con redes sociales, con la posibilidad de aprender paso a paso casi todas las cosas... ¿Cómo hizo con el dado, no? Es lo que nos estamos viendo. ¿Cómo hizo con el dado? Sí, aún con redes sociales y Wi-Fi. ¿Cómo hizo? No, solo uno antes. Sí, ni lo vieron. Ella metió una carta en el teléfono. Pero es muy loco lo que pasó porque él hablaba hace un ratito de que, por ahí la magia estaba en los lugares imponderables que se nos escapan del control. Pero este guacho tiene el control sobre la magia. Entonces hay como un choque entre lo que no puedo manejar, pero este guacho lo maneja. Y ahí me explota la cabeza. Porque está como el control, pero a la vez lo que no controlamos. Y es como una contradicción ahí en la mesa. Duerme. Yo te digo algo. Yo lo que pienso, como alguien que no entendió ninguno de los trucos del sentido, no sé cómo lo hacen. Siempre pienso cómo yo, si yo tuviera el don de la magia, cómo lo usaría para mí, ¿no? ¿Para el malo? Claro, no para el malo, para el bien. Por ejemplo, a vos te sirve una milanesa, ¿no? Y vos querés comer dos en realidad, pero te dan una. Y vos, que la morfala es esa, pareces y decís, a mí no me sirvieron. Y viene el mozo, viene tu mujer, o la nutricionista. Y vos le decís, mirá, no sé qué pasó, le sirvieron a todos. Pero yo estoy segura que había una milanesa. Mirá, está la ensalada. Y eso que tienen las mangas, señor, que es una manga que tiene la enlaza. El evento privado es muy lindo. Es duro el evento privado. Te corte, te corte esa pierna. Depende, si haces tu material, no. Hice mucho, yo lo que haces muy bien. No, 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 porque está cómodo. O sea, es un material incómodo el evento. No, pero el evento privado, cuando vos llegás a, por lo menos en la parte del humor, vos llegás a una fiesta, está la gente comiendo, charlando. Pero a diferencia, perdón, del mago, el mago tiene algo que apela, lo que hablábamos hoy al principio, al niño interior, pero en lugar de, a lo más primitivo que tenemos. A esto, acá no está, acá está. Te toca esa fibra del nenito, la nenita que está ahí esperando a que tu papá te esconda con una cosa y o te saque un caramelo atrás de la oreja y vaya con la mano así y te saque una tira de chorizo. Eso es magia. Entonces, la magia en el evento, cuando entra un mago, che, no me están dando bola, están los cosos, este se quiere levantar aquella, el otro viene para allá. El mago es así, saca un pañuelo, un fogonazo, el público dice, uy, qué mierda que es esto. La gente, como dicen, la fiesta, ya está picada, está borracho y empiezan a tocarle el culo al mago. Hay cosas que... Eso siempre es responsabilidad del mago. Sí, total. No hay responsabilidad del público nunca. Si vos estás cómodo, no pasa. Nunca. Hay responsabilidad del público. Nunca se me hubiera ocurrido tocarle el culo al mago. Es muy normal. ¿A qué clase de fiesta vas? Desapareces, igual. Desapareces. Me puedo retirar, me acaba de tocar el culo Nacha Guevara. Chau, hasta luego. Gracias. Listo. Listo. Y me lo tocó de vuelta. Quiero ser mago para que Nacha me toque el culo. No, pero los magos... La ventaja que tiene usted. Vamos a ver, mira, y Nacha va tocando los culos a todos. Ustedes captan todas las edades, de alguna manera. Captan todas las edades, un chico, un grande. Yo una oportunidad fui a actuar a un lugar, a Nordelta. No es por tener un prejuicio, pero la gente que tiene mucho dinero, los pibes son medio impunes. Claro. Viste, vos que... Sí, sí, para eso tienes dinero. Entonces, yo... Para eso sirve, para eso sirve. Entonces, yo estoy por empezar a actuar y noto... Y había un chico que pasaba, rompía la bola y los padres no hacían nada. Y yo estaba dando lo mejor de mí. Y en un momento el pibe me dice... Y no es que me estaba yendo mal, pero el pibe en un momento se para, seis, siete años, me dice, ¿sabes qué? Sos un pelotudo. Bueno, ¿en qué sentido? Y yo dije, este pibe me conoce de otro show. Pero en general... Pero fue como sincero. Para el que no es clase, fue sincero, claro. Pero en esos eventos, nosotros después cuando llegamos al teatro, decimos, si vos pasaste el evento privado, si vos fuiste al cumpleaños ese... Fue un doctorado. Claro, el bar mitzvah, el teatro que la gente va a ver y ya sabe lo que va a ver, y te quiere y te eligió, es mucho más fácil. Un aplauso muy fuerte para el señor Juan Chibaleirón. ¡Jamones! ¡Jamones! Sí, señor. ¿Y mellota? Bien. No, está mellota, está todo. ¡Fa! Ibérico, patanegra, todo. ¡Fa! Y un vinito, como siempre, ya está acompañado por la Estatocaster. ¿Qué pasó con el vinito? No, no, había otro sponsor acá, así que no quería romper el vínculo. Ah, bien, perfecto. Hace vino también el tipo. Sí, señor. Bien, cuando quieran. Caras, conchetas, miradas, veretas y hombres encajados en Fiorucci. Digo, dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el último, Fiorno, Luchy? La rubia, tarada, bronceada, aburrida. Me dijiste, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad. Y por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh, mamá, papay, mamá. Oh, mamá, papay, mamá. Oh, mamá, papay, mamá. ¡Oh, mamá, babay, mamá, babay, mamá, oh, babay, mamá! ¡Oh, mamá, babay, mamá! ¡Oh, mamá, babay, mamá, babay, mamá! ¡Oh, mamá, babay, mamá! ¡Oh, mamá, babay, mamá, babay, mamá! ¡Oh, mamá, babay, mamá! ¡Oh, mamá, babay, mamá, babay, mamá! ¡Un cerdo punquito con el acentopilito! ¡Quiere hacerse el chico malo! ¡Torarse la boca, se arregla el pelito! ¡Toma un trago y vuelve a ver el grano! ¡Basta donde voy, junto a la puerta y después a un boliche a la esquina! ¡A tomar unas quinebras con gente despierta! ¡Eso sigue en Argentina! ¡Oh, mamá, babay, mamá, babay, mamá! ¡Oh, mamá, papay, mamá! ¡Papá, papay, papá, 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 papá! ¡Juan Chivan Ayrón! ¿Qué le gustaría ver cada uno que diga? ¿Qué le gustaría que se transforme y que cambie? Saquemos, por supuesto, que no haya más guerra ni que haya más hambre en el mundo. ¿Pero qué cosas le gustaría que se modifiquen? A mí, en un, dos, tres, así si es rápido, me gustaría que todo sea igual, que no seamos diferentes, que no haya clases sociales. Me encantaría que ya, si fuese magia, que hagamos todo así y todos seamos de la misma clase social, todos hayamos podido estudiar. Nadie haya sido pasado mal cuando fueron niños, la pobreza, todo eso. ¿Qué es un comunista? Comunista. ¿Ven acá? ¿Qué es un comunista? ¿Qué es un comunista? ¿Qué es un comunista? ¿Qué es un comunista? Comunista, comunista, comunista. ¿Qué es un comunista? Toda la gente haga lo que quiera, pero de verdad. Como yo, bueno, yo elegí ser artista. Eso parece preocuparme. Me da miedo. Hubo momentos donde me morí de hambre, donde la pasé súper... Pero hago lo que quiero, me levanto y hago lo que quiero las 24 horas. Si no escribo un guión, estoy armando un vestuario, si no estoy pensando en un personaje, estoy en mi mundo. Entonces no tengo tiempo por ahí para... Y eso me gustaría que sucediera. ¿Qué hacemos con todos los terapeutas del mundo? Que no vamos a necesitar a ninguno. Dediquen a lo que realmente quieren dedicarse. Y no, porque muchos estudian por... No, yo hasta que Gladys del Caño planteó lo de la desigualdad social, iba a decir jugar un partido de la Libertadores, pero... Eso es muy trivial, eso nada. La verdad es que... Gladys puso la palabra muy alta. El deseo, la justicia. Yo quiero una vez salir un jueves a la noche, escuchar un estadio, jugar por los puntos, volver a mi casa y decir qué bien que estuve hoy. ¿Galia? ¿Qué te gustaría, Galia? Me gustaría que cada vez que tengo que tener una conversación con alguien sobre algo que no está resuelto, ya haya pasado la conversación. No tener que estar al día siguiente de la conversación cuando ya la tuviste. No tener que pasar por la conversación. ¡Es hermoso! El señor, denle el micrófono. A mí me gustaría tener la seguridad del mago. Siempre. Porque es algo que nunca les pescó la inseguridad. No, yo no. Se ve que la primera materia que... Pero porque somos magos, la sabemos disimular. Pero somos, creo que... No, pero cuando tenemos una inseguridad, nos mandamos un moco, no hay manera de resolverlo. Es esencial lo que decís, porque hablando de... La formación nuestra, son los eventos, las casas de familia. Y ahí es esencial lo que captaste vos tan maravillosamente con tu ojo de caricaturista. La seguridad. No digo que sea seguro, pero tienen que creer que lo sos. ¿Lito? ¿Qué ibas a decir? No, una vez que estés recogiendo todo esto, que hay un montón de ideas que están buenísimas, morfar y no engordar, boludo. No lo quise decir. ¿Sabés por qué no lo quise decir? Te juro que lo pensé, pero no lo... No lo quise decir porque me iban a cancelar los cuerpos, los cuer... No, si vos chistes de gordo no hiciste nunca, tranquilo, boludo. Yo lo que dirías al reloj mágico sería que la gelatina engorda y la pizza no. Entonces, que el nutricionista te diga Aflojá con la gelatina, pará con la milanesa de soja, pará... Vas a reventar, hijo de puta, dejá el repollo, come fideos un poco... Dejá de correr, dejá de entregar, estás un cerdo. Bien, gracias, gracias por esta noche maravillosa, ¿sí? Salud. Esta noche mágica, que hemos tenido, Nacha. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Más mucho. ¡Más mucho más! Adiós. Gracias. Gracias.